Ya no vuelvo Que estar sin ti ya no me duele Ya no siento frío Ya no te encuentro en mis recuerdos No te necesito Sin intentarlo te olvidé Ya no lastima que no estés conmigo Ya no vuelvas Que en mi garganta se murieron los del amor Sin darme cuenta, sin sentirlo Te dejé de amar En un suspiro te escapaste de mi alma Se fue tu amor Igual que tú sin un adiós Sin decir nada No me dio tiempo de extrañarte Te convertiste en nada Ya no me faltan tus caricias Ya no te busco aquí en mi cama Se fue tu amor Se me salió del corazón De ti ya no me acuerdo No sé ni cómo más te juro Que ya no te quiero Aquí no vuelvas No haces falta Murió tu amor dentro de mi alma Se fue tu amor Se fue tu amor Se fue tu amor Se me salió del corazón De ti ya no me acuerdo De ti ya no me acuerdo De ti ya no me acuerdo No sé ni cómo más te juro Que ya no me acuerdo Que ya no te quiero Aquí no vuelvas No haces falta Murió tu amor dentro de mi alma Se fue tu amor No haces falta 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 Gracias por ver el video.